Pues mira, mis más cariñosos son de la infancia, ¿no? Aquí en el Pedregal, en su casa, pues haciéndonos quesadillas, cosas así de sencillas y de bonitas, y de siempre estar apoyando a Paulina y obviamente de a nosotros también, ¿sabes? Abrazarnos como sus hijos. Finalmente se cumple su última voluntad de estar justamente aquí en este lugar, en el Pedregal. Mira, no lo sabía, pero pues se me hace muy valioso, pues que en vida uno pueda, ¿no? Desear ciertas cosas y que luego, pues cuando ya no estamos aquí, si ayuda a que los que se queden estén más en paz, pues qué mejor. Benny, por último, de alguna manera obviamente este tipo de hechos también marcan y se hace que se vuelvan a unir un poco más, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Es así, siempre pasa, pero pues esperemos que no... O sea, lo que hay que ahorita es celebrar la vida de Susana, estamos aquí por Susana, más que por otra cosa, entonces vamos a eso, a darle un... A lo mejor es no común las iglesias, pero ojalá y se le dé un aplauso de pie que dure mucho.